Sexenio TV presenta que desarrolla en su edición de empresa en todas las modalidades virtuales esta edición de Sexenio y además dentro de su pueblo de político es presidente de la de Partido Nueva Alianza de esa parte, ahora lo platicaremos nos vamos a concentrar en esto en Sexenio, platicaremos acerca de esta opción de comunicación esta opción de información aquí en Puebla bienvenido, un saludable Sexenio, ¿cuántos años ya tiene el periódico, prácticamente un poco acerca de la historia y es prácticamente tú traes en la sangre tinta de familia, tiene la tradición periodista así prácticamente el periódico que con mi abuelo hace casi 52 años se cumplen el 5 de mayo don Ángeles Castillos círculo poblano y bueno, hoy es 52 años ha crecido el grupo son 22 portales en el país son 4 revistas una estación de radio periódico en Puebla a Aguascalientes y Querétaro y bueno hoy necesitaba Sexenio entrar precisamente al quirófano esa es la última edición del año donde estamos presentando la campaña estamos operando entra Sexenio literal al quirófano para que un grupo de cirujanos plásticos expertos en el tema le haya una renovación total para cumplir los compromisos con nuestros lectores la responsabilidad que tenemos con ellos de ser un medio renovado fresco a la altura de esos nuevos tiempos bueno pues este tabloide Sexenio que vaya ha venido operando con éxito y dentro además yo lo entendería de algo que tú has tenido de siempre inquietud por hacer cosas nuevas diferentes lo meten ahora al quirófano será cirugía mayor será una cirugía mayor una cirugía reconstructiva no entra al hospital porque se esté muriendo ni porque tenga una enfermedad terminal pero simplemente tenemos que hacerlo hoy la noticia es mucho más dinámica mucho más fresca es mucho más ilustrativa es información de 140 caracteres como las redes sociales incluyendo Twitter hoy somos uno de los medios de comunicación en Puebla verificados a nivel nacional Sexenio ya cuenta con más de 500 mil visitas diarias posicionadas en el mismo ranking de Twitter como el sexto medio de mayor influencia en el país y bueno esto nos hace siempre estar renovándonos ofrecerle repito a los lectores una nueva opción Gerardo la edición impresa entonces el día de hoy entra a quirófano estará como cualquier paciente después de la cirugía en proceso de recuperación cuando empieza a circular nuevamente presentamos el 4 de enero el periodo de que viene en circulación habrá una presentación oficial mientras nosotros estamos celebrando la navidad Sexenio estará prácticamente en el quirófano haciendo su nueva reconstrucción 4 de enero si no me recuerdo es lunes ¿verdad? es lunes debe ser lunes lunes 4 de enero volverá a la circulación Sexenio pero ¿qué pasa con las otras modalidades en este inter? ¿qué pasará con las modalidades virtuales en internet? bueno la revista también entrará en un proceso de renovación ya son 5 años en 5 estados de listar nosotros ofrecemos una plataforma 360 en donde nuestros anunciantes se pueden ver en el periódico se pueden leer en redes sociales están todo el mes en la revista se pueden escuchar en el sexenio FM y a través de los más de 200 mil seguidores en el estado de Puebla bueno pues hace que nuestro cliente se sienta se vea se escuche y se lea todo el día entonces estaremos en renovación total y permanente de nuestros productos para ofrecerle a nuestros lectores y al público opciones diferentes en comunicación me llamaba la atención el dato y te pediría que me lo repitieras ¿en cuántos estados hoy está presente? 22 estados principalmente en el sur sureste del país empezamos con sexenio.com.mx después sexenio.com sexenio.queretaro.com cada uno tiene su vida propia tiene sus propios columnistas sus propios anunciantes ahí estamos viendo el taller donde los primeros gráficos del sexenio lo imprimimos nosotros en los talleres que inició mi abuelo hace más de 40 años yo era muy chico cuando el gobernador Mariano Piñolaya fue a inaugurar los talleres que constantemente hemos cambiado de maquinaria a mí me tocó trabajar dentro de los talleres yo fui en Círculo Poblano fui reportero fui diseñador limpié el taller llevaba los periódicos con Doña Mago todos los fines de semana desde las 5 de la mañana reporteaba entonces tuve todo el conocimiento del periódico y a mí me consta lo conozco a Gerardo literalmente desde que eras niño y para mí ha sido muy fácil fui director de Círculo Poblano cuando tenía 15 años ¿quién es el perfil? ¿hacia qué perfil está enfocado sexenio? ¿quién es el lector de sexenio en sus distintas modalidades? el perfil son hombres y mujeres que toman decisiones jóvenes con aspiraciones jóvenes que están buscando también el estar en la universidad y encontrar una verdadera opción es un medio abierto a la sociedad es un medio que en el 2016 queremos que sea más cercano a la ciudadanía que sea mucho más cercano en la gestión que pueda a través de nuestras plataformas también denunciar que pueda en el día a día reportar un bache que pueda reportar un robo que pueda reportar la falta de mantenimiento en escuelas la falta de servicios de una ambulancia de tránsito ese es el perfil de elector hacia el que damos al que queremos seguir conquistando y por supuesto darles las gracias por acompañarnos en todos estos años medio socialmente responsable ¿por qué? medio socialmente responsable mi abuelo creó y esto es mi papá le dio forma Gerardo Islas Hernández a la Fundación Ángeles Las Quiroz y a lo largo de 20 años hemos trabajado muy de cerca con los grupos vulnerables hemos estado permanentemente en campañas cuando sucede algún temblor en el país o cuando sucede lo de Acapulco que hicimos guerreros poblanos que nos funcionó muy bien cuando fue la explosión en San Martín de Esmelucan trabajamos de cerca a la gente entonces también usamos nuestras plataformas para acercarle a los ciudadanos becas servicios con lo que podemos mejorar su calidad de vida bueno pues es sexenio hoy entra en un periodo de receso entra en una cirugía no por un tema de enfermedad sino por un tema de empezar el año de acuerdo con los tiempos porque hoy además los tiempos obligan a los medios a un tema muy dinámico ser rápidos ser efectivos lo que publicamos hoy en la mañana a lo mejor en una hora dejó de ser noticia arroba sexenio fue en twitter en web sexenio puebla punto com y bueno a partir de web usted puede direccionarse hacia el medio auditivo en fin hacia todas estas opciones que ofrece sexenio el día el día de hoy hay nada más quiero desearle a todo el auditorio un feliz año que el 2016 se viene de prosperidad de mucha salud para todos los que trabajan en el interior azteca para nuestros lectores y para los poblanos que nos ven a través de este canal y ya estaremos presentando justo en enero el 4 de enero el nuevo rostro que tiene que ofrecer sexenio muchas gracias Gerardo Islas muchas gracias Buen día las 7 de la mañana con 25 minutos Sexenio TV presentó